Pero llegado el día viernes, señoras, señores, tenemos acá un acontecimiento que es la síntesis de lo que sucede. Vendría a ser como el último resumen, lo más sutil, lo más desgranado, lo más importante desde el barrio, que es el comentario final, resumen de la semana, del Tano Seminara, que les doy la bienvenida en este momento adelante. No, pero ¿cómo le va? ¿Qué presentación? Ustedes para ver que me presuntan a mí, me deja la autoestima allá arriba. ¿Y por qué después le alcanza? Sí, me cuesta bajar de ahí. Ah, bueno, no, está bien. Salgo todo agrandado de ahí. Estas son las noticias que la gente necesita para estar informado todo el fin de semana. Veo que siempre dicen los noticieros, lo que necesitas saber es lo que yo tiro acá ahora. Es serio, es serio. Y se lo digo en serio. Bueno, pues estamos atentos. Lo que le voy a pedir, si puede bajar un poco, porque hay muchos rumores. Vivo esos rumores que no me dejan concentrar. Pero, ¿usted escucha voces? Escucho voces que hablan y yo tengo que definir cosas. Bueno. No es por mí, depende 12 millones. Dos binose millón, ¿víos que me prometieron? Ah, 12 millones. Claro, el otro decía 47. Sí, sí. Yo con dos binose millones. Y acá estamos con los titulares más importantes de lo que pasó en la semana, que siempre decimos, como decía el gran Maicas, el gran humorista, fue el independiente, fue el mejor humorista. Dice, si estos son los titulares, ¿cómo serán los suplentes? Claro, decía él. Y acá tenemos la noticia que la gente necesita, fíjese, la primera información dice, de la desilusión por el cisne negro a los efectos de la campaña de terror. Gran desilusión. No hubo cisne negro. Y hablando en el lenguaje, digamos, aviar, no hubo cisne negro, porque lo que siguen siendo halcones y palomas. Claro. Mucha gente enojada que no apareció el cisne negro, sobre todo los fondos buitre y los capitales golondrina. Claro. Anunciando la primavera. Claro, lo que sí apareció fue un pato, un pato criollo. ¿Se acuerdan del refrán? La característica del pato criollo es, un paso, una cagada. Un paso, una cagada. Y así va mirando la política. ¿Qué le parece? Fíjese, otra información. Dice, Villarruel expresó que les va a abrir la puerta a todos, dijo. No está completo, pero no es que no está completo porque lo tapa el graflinada. Dice, Villarruel expresó que les va a abrir la puerta a todos los genocidas. Esto decir, como ustedes bien ayer hablaban del tigre a costa, ¿se acuerdan? Se acuerdan. Claro, esta mujer si llega, abre la puerta a todos esos y a muchos más que están ahí. ¿Usted sabe que hoy escuchaba la mañana? Sí. Decían que si el señor este, que le perturban los sonidos. Milley llega a renunciar, tiene que renunciar también ella. Sube Villarruel. Porque en un artículo compite ella. Claro. Compite ella. Ante la renuncia, en un artículo de la ley electoral diría que ante la renuncia de uno de sus candidatos, el que le sigue es el que... La casta militar estaría gobernando. Ahí es verdad. Qué barra, qué barra. Digamos, otra información que dice, Bregman retuvo lo de las PASO. Primó el voto, primó, no primo, porque el primo es el otro. Primó el voto contra el tren fantasma. La gente votó contra el tren fantasma. Viste que hay mucho voto que está relacionado con los juegos infantiles. Porque dice, por ejemplo, hubo gente que votó por el tema del dólar. Ahí votó el sube y baja. Por el tema del sube y baja. ¿Te das cuenta? Y toda esa gente que anda dando vueltas, que dicen si vota a Milei, si vota a Patricia, qué sé yo, eso sería el voto calecita. El voto calecita. Claro, que va dando vueltas. Vio, después, por ejemplo, hay gente que está preocupada por el salario. Ese sería el voto tomogán. El voto tomogán. No, para. Y después está el voto ese de que el vértigo, un voto, viste, que no sabe lo que va a pasar. Ese es el voto montaña rusa. Claro. Después está el voto de la gente que no le alcanza la plata, la estira por acá al jubilado para llegar a fin de mes. El voto a Maca. El voto a Maca. Esto para acompañar, como decía bien la señorita Bregman, o señora, el voto del tren fantasma. ¿Le puedo agregar un 1? Igual. El voto valero. Si la invoco, la invoco. Muy bueno, muy bueno. Sí, señor. Otra información. Dice, culparon a la Clause Peyer Mileísta por el resultado y se defendió. Ahí está, ve. Culparon a la Cosplayer. Así se dice, que no sé qué cerrá, qué significará. Pero la culparon porque ella hizo una polémica que dice que pretende que los varones puedan renunciar a la paternidad. ¿Se acuerda? Ah, claro. Y por esa frase hizo perder a la campaña el señor Milei. Le Moyne. Diría Le Moyne. Le Moyne, sí. Porque venía bien la campaña con eso de la venta de órganos, viste, rompe con el Vaticano, venta libre de armas, los vouchers para los estudiantes, sacar pacapaca. Y eso era una máquina de juntar votos. Claro, eso de juntar votos que era impresionante, sacar el peso, poner el dólar. Y vino este y lo arruinó todo con eso de la paternidad. ¿Se da cuenta? Pobre Le Moyne. Claro. La le Moyne. La le Moyne. La le Moyne. La le Moyne. Otra información, fíjate, son tres noticias casi relacionadas. Milei lanzó guiños a Bullrich y tildó de traidores a los radicales, eh. Milei lanzó guiños a Bullrich y tildó de traidores a los radicales, eh. Y otra información que viene enseguida que dice guiño de Bregman a Massa, eh. Otro guiño de Bregman a Massa. Y ahora viene y se relaciona con otra información que viene ahora que dice, fíjate, chocan 158 autos en Estados Unidos. Chávez, ¿por qué chocaron los 158? Porque un tipo no prendió el guiño. ¿Cómo se relacionan todos? Pero todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Yo estudié marxismo-leninismo, yo estudié acá donde me ve. Entonces, la dialéctica, la historia de dialéctica dice eso, que todo se relaciona con todo. Todo se relaciona con todo. Sí. No, pero el tema de los guiños, ¿sabes qué? Sí. Yo pensaba, ¿no? ¿Qué dirá Malina Galmarini entre los guiños que le hace Bregman? Es un tema que hay que pensar. Ah, 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 ah. Sí, sí, sí. Y los guiños que le hace el marido, que pensará el marido de Bullrich, que le hace Milei a Patricia Bullrich. Ah, sí, sí. Y no, porque son cosas... Son cosas que pensaban. Hay que meterse. Hay que meterse en todo eso. Y mire, le paso otra información que dice, licitaron el espectro 5G y sumarán 875 millones de dólares. Licitaron el espectro 5G y no voy a hacer ningún chiste con respecto a esto porque estamos en horario de protección alrededor. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Le falta un R, ¿no? No, no, claro. Voy otra información que dice, Fátima llegó sobre la hora y dijo que era su cábala para ganar. Fíjese, fíjese. Fíjese, ahí está Fátima, ve que llegó sobre la hora. Esa la cábala para ganar que tiene. Muy buena la cábala, esa. Yo les recomiendo que la use ahora de nuevo otra vez cuando hagan el balotaje. Sí. Y llegue tarde para agustar, va a ver que no va a fallar esa cábala. ¿Saben qué hizo parar? Después lo negaron, pero dicen que cerraron las puertas de la escuela. Sí, sí, hizo cerrar la escuela. No sé si lo hizo ella. Pero siempre hay alguno que quiere ser más papista que el Papa. Sí, claro, claro. ¿Vos saben que en la misma página hay otra información? No está, no hay recorte, no busquen el recorte. Dice, Moria Casano, optimista de cara al futuro, hay que creer, somos un país angelado. Fue a votar, Moria Casano votó por masa. Pero se equivocó porque Moria está acostumbrada al bailando, ¿viste? Entonces fue quien hizo votar y le puso, fue con las chapas, le puso un 9 a masa. Un 2 a Milet y un 1 a Patricia Burri. Vota con los... No es así la elección, no. Te confunden todo, ¿viste? Vamos a otra información que dice, Giorgia Meloni anunció su separación después de varios escándalos. Giorgia Meloni se separó. ¿Se acuerdan de Giorgia Meloni, primer ministra italiana, neofascista? Se separó del marido, empresario, periodista, Andrea Gianbruno. Andrea, se va a ver. Andrea, que tenía una performance, iba a los programas de... Se tocaba ciertas partes del cuerpo, coqueteaba con las... Parece que andaba con una periodista del programa, que se volvió. Por eso ahora va a cambiar el discurso. Giorgia Meloni, ¿se acuerdan que tenía un discurso cuando ella subió? No sé si la escuchó, que dijo, muy enojada, Yo sono Giorgia, los hanno tutti, sono una madre, sono una donna, sono italiana, sono cristiana. Y ahora le agregaría, sono cornuta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y tengo la última información, que es lo que usted necesita para poder vivir todo este fin de semana. Sí, por lo menos. Lo que usted necesita saber. Murió Bobby, el perro más viejo del mundo. Murió Bobby, era el perro más viejo del mundo. Portugal tenía 31 años y era poseedor del récord mundial Guinness. 31 años. 270 años del hombre. Por 7, claro, equivale a eso. 228 años. Lo habían premiado la organización de los Guinness del mundial con 50 mil dólares. ¿Al perro? Sí, al perro era el dueño, sería. Pero él le compraría, me imagino, que se lo habrá puesto en la cuenta del perro. Claro, sí. Creo que es así. ¿La cuenta del perro? Esto me hizo acordar, a mí me hace acordar, y como dice siempre Corona, ahora que me hace acordar, usted hablando de trenes, y él dice, esto me hizo acordar una gallina que tenía mi tía, cualquier cosa. Esto me hizo acordar tres amigos, que una vez dice, ¿vos sabés que yo tengo el pie más chiquitito del mundo? Y dice, ¿por qué no te vas al libro Guinness de los Recos? Te dan 50 mil dólares de premio. Uy, vamos, dijo otro, yo hoy también, yo tengo la mano más chiquita del mundo. Y otro tercero dijo, no, yo también me anoto, vamos, yo tengo el pene más chiquitito del mundo. A la luz. Sí, se fueron los tres, viste, allá. Se van los tres, entra primero el del pie más chiquito, sale de la oficina contando 50 mil dólares. Me dieron 50 mil dólares, tengo el pie más chiquito del mundo. Bueno, ahora voy yo, es el de la mano chiquita, viste, y al rato sale contando 50 mil dólares. Me dieron 50 mil dólares, tengo la mano más chiquita del mundo. Entra el del pene más chiquito del mundo y sale puteando el tipo. Y la, que lo parió, me quiero matar. ¿Qué pasó? ¿Cómo me cagó un tal misía de peña? Dijo el tipo, ¿le parece? Eso fue todo, pa' ahí. Uy, no lo esperaba. No lo estaba viendo. No lo esperaba. No, no lo esperaba que diga eso. No, no, la verdad que no. Sí, bueno, viste. No, no, no. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Es como todo. La última. Bueno, estamos de paso. El último programa. Es el último programa. Oh, quizás necesitamos la semana que viene. Sí, no lo podría garantizar. Por favor, chicos, si ven este programa no se lo hagan ver a Vinciades Peña. Ahí está. Fue un gusto para usted. Fue un gusto para usted también. Bueno, está bien, hasta luego. Y. Y. Gracias.